Estos son algunos tips de moda y belleza. Cepilla tu cuerpo, ya que trae muchos beneficios, entre ellos ayuda a eliminar toxinas, drena tu sistema linfático y estimula la circulación. Procura hacerlo diario. Cambia tus productos en cada estación. Con los cambios de clima, tu piel requiere también que cambies los productos. Usa los más densos en invierno y los más ligeros en primavera. Puedes tomar un multivitamínico que contenga biotina. Para nuestro día, Jimena Castañeda.